¡Los jóvenes Naciones Unidas! Canafa, campamento para las naciones formando en el amor. Mi nombre es Carolina Muñoz y bueno, lo que me motiva a venir a Canafa es que aquí encuentro el amor de Dios, aquí encuentro también el amor de los otros jóvenes, aquí puedo tener amigos, aquí puedo ser yo misma, puedo sanar mis heridas y pues puedo estar con Dios. Mi nombre es Juan Diego Espinel, hago parte de Canafa hace cuatro años, vine a vivir el campamento Millot inicialmente obligado y después me enamoré de Cristo, me enamoré de la forma en que actúa y aquí estamos en esa comunidad, que más que ser una comunidad y un campamento, es una familia para mí, me ha ayudado a sanar mi corazón, poco a poco conociendo más de él y conquistando corazones de estos jóvenes día tras día. Sabe que ya en muchas partes me he encontrado con muchachos, con personas ya profesionales, grandes, y ¡ay si yo estuve en Canafa! ¡Uy! Nunca se me olvida, fue tan lindo lo que vivimos. Ah bueno, bendito sea Dios, yo, bueno gracias, yo les digo gracias por contarme esto, porque hay veces uno mira para atrás y este esfuerzo, dice uno vale la pena o no, pero sí en realidad, esto me da valor, esto me anima, que sigamos, sigamos trabajando, porque yo pienso que los jóvenes no se pueden dejar solos, ellos, esto es de jóvenes para jóvenes, pero siempre los acompaño, yo procuro acompañarlos, de todas maneras mi experiencia, ya, mis añitos, no, esto no es gratis, entonces esto ayuda y para la gloria de Dios, mire nunca hemos tenido nada que lamentar, siempre verdad, en orden, en disciplina, en respeto, pero también al estilo joven, también hay momentos de esparcimiento, de juego, de competencia, de todo esto al estilo joven, pero también hay momentos con Dios, y sabe que los muchachos lo aprecian, lo valoran, se meten, se bajan, se sumergen en la presencia de Dios. Mi nombre es Gerardo Torres, soy misionero de Arquidioci de Florencia, Caquetá, y soy venezolano. Actualmente me encuentro prestando un servicio, un apostolado con los jóvenes de la Fundación Canafa. Aquí, este servicio que prestamos a la iglesia es para amar a los jóvenes, para servirle a los jóvenes, que también tienen muchas situaciones difíciles, allí queremos que la iglesia también haga presencia en su amor, en su misericordia, como dice el Papa Francisco, y nos dice a tantos jóvenes que sigamos haciendo lío. Entonces, yo los invito a que puedan venir a vivir esta experiencia con nosotros de campamento, y que puedan dejarse amar por Dios por medio de nuestra comunidad. Hola, soy Juan David Rentería Castro, y soy servidor de Canafa. Para mí ser servidor de Canafa es servir a Dios con mucho amor y dedicación, porque quien está con Dios, nada le falta. Jesús es tan grande que mi corazón roto lo llenó de pura cinta, y ahora está sano y salvo. Yo amo a Jesús, y quiero que tú también lo ames. Pues yo opino que Canafa para mí significa paz, amor, tranquilidad, porque es una experiencia muy bonita. El hijo se fue para Estados Unidos en el 2002, y pronto, bueno, él venía a vacaciones, dos, tres años después, él venía a vacaciones, y él preocupado por sus primos. Soy una familia numerosa, 15 hermanos, 60 sobrinos, somos muy unidos, y él preocupado por la situación de los primos, entonces le dice a Luz Adriana Lucha, mi otra hija, la hermana, hagamos algo por los primos. Ellos habían estado, cuando estuvieron en Bogotá, estuvieron en el Minuto de Dios, en Agua Viva, y allá esto es muy dinámico, muy de los jóvenes, entonces se emprendieron en hacer estos campamentos, y él era haciendo, aprendiendo, y se hacían actividades, no, esto no, esto no. Y bueno, primero eran los sobrinos, y luego los otros primos, y luego emprendimos, luego ellos traían a sus amigos, y un día la hermana Estela, que en paz descanse, la directora del Domingo Sabio, me dice, Mariana, yo quiero hacerles un retiro a los jóvenes de once, ahí en el Domingo Sabio, y luego entonces, dijo, pero esos muchachos no quieren. Entonces yo le dije, ay, hermana, mire que nosotros hacemos estos campamentos. Entonces dijo, sabe, ahí en el Domingo Sabio, había, en todos los cursos había un sobrino. Dijo, sabe, esos muchachos son diferentes, eso es lo que tienen ellos de diferente. Y bueno, les hicimos a todos los cursos, y luego a diez y once, mi hermano tenía una granja en Venecia, y allí nos reuníamos. Hemos hecho también en el seminario, en Santa Rosita. Bueno, hasta luego nos vinimos para acá, para la finca. No es fácil llegar a un sitio con ochenta, cien muchachos. Que no me toquen las paredes, que no cojan las flores, que no cojan. Muy difícil. Entonces nos vinimos para acá, para la finca, pero muy incómodo. Entonces emprendimos en el 2019, emprendimos en hacer esta casa, esta casa, y para Canafa. Y así es, venimos haciendo estos campamentos, verdad, con tanta alegría. He visto, he visto el proceso de tantos muchachos que después vienen a contarme, a preguntarme, y dicen que no se les olvida, no se les olvida Canafa, que sigamos, que fue lo mejor que les pudo pasar. En esta época son, esto es para muchachos de trece años, jóvenes, adolescentes, que están en esta etapa tan difícil, en la casa, que están despertando todas estas hormonas. Estos muchachos vienen acá y se encuentran con Jesús, que los ama tanto. Ese es el secreto, los llevamos a Jesús. Yo pienso que son semillas, semillas, vamos sembrando semillas en el corazón de estos jovencitos. Muchos perseveran, bueno, algunos otros no, pero esto queda la semilla y dará fruto a su tiempo. Gracias.